Hola, mi nombre es Pamela Lozano y hoy vamos a hablar de las señales de los ángeles. Y es que esto es algo que todo el mundo me pregunta, oye, ¿y cómo puedo saber si mi ángel está conmigo? ¿Y cuáles son las señales? Y en realidad es que tú les puedes pedir a tus ángeles las señales que tú quieras. De verdad, ellos no tienen ego, entonces no van a decirles como, ay, qué gacho, ¿por qué me está poniendo a prueba? No. Lo que sí te puedo decir es que hay señales, como más comunes de ellas, más angelicales, que son ver plumas, ver números repetitivos, ver destellos de luces, cuando de repente se te cruza frente a ti la palabra ángeles, o ves al cielo y pareciera que la forma de la nube tiene algo que te recuerde. Puedes ver monedas de baja denominación, puedes ver un arcoiris, en realidad, o algo también muy de ellos, es cualquier tipo de ave, una mariposa, colibrí, de rojo, todo. En realidad es que una señal es cualquier cosa que llame tu atención a través de los sentidos. Entonces, estate atento o atenta a las señales de tus ángeles.